¿Qué es el mundo al revés? Parece ser que es el mundo al revés, Cristian, ¿no? O sea, los dueños de los taxis protestan ahora. Claro, no quieren que se blanqueen, no quieren que los empleados estén en blanco. Es muy cómoda la situación en que están de repente los dueños de los taxis, ¿no? Porque vos pagás todo. O sea, la persona que alquila es la que tiene que pagar, llueva, truene, haga calor, corre todos los riesgos cuando le corta la ruta, cuando cortan un puente. El arancel hay que pagarlo al final del día, ¿sí? Todos los riesgos corren por cuenta de este chofer. Tiene que pagar el monotributo. O sea, el dueño del taxi prácticamente no paga ningún tipo de impuesto. ¿Te imaginas que en una actividad como esa, ideal para evadir, todo lo tiene que pagar el chofer? No tenés vacaciones. El que maneja el taxi y sale de vacaciones no cobra. Tiene que ir día a día para pagar el alquiler del mismo y para poder llevar la plata a su casa. No hablemos de obra social. Tiene que salir a buscarla por sí sola y de jubilación. Tiene que él pagar su monotributo, hacerse cargo de toda la responsabilidad. No tenés derecho a enfermarte. Cuando te enfermás no cobras. No hay forma de ver un peso, digamos, porque bueno, todo corre por esto. No hablemos de estabilidad. Cero estabilidad. Cualquier problema que tenés, tranquilamente cambian de chofer, dejas de trabajar. ¿Se puede seguir en este marco? Es lógico seguir trabajando en esta situación. El que quiera ser empresario no tendría que correr los riesgos que tiene que correr. Yo creo que hay muchos aspectos que hay que poner sobre la balanza en esto. Porque todos hablan, nos manifestamos, le pedimos a los concejales, le pedimos a la legislatura. Esto no depende ni de uno ni de otro. Lo primero que hay que preguntar es cuál es el dictamen técnico de la AFIP para saber si esto está encuadrado en la relación de dependencia o no. Vos podés sacar la ordenanza que vos quieras. Tenés una inspección de la AFIP, te determinan la relación de dependencia, te hacen la determinación de deuda y el problema es otro. Lo tenés que discutir en otro tipo de tribunal, en un tribunal fiscal. Entonces, creo que este es un tema de absoluta importancia y me parece que ya ha sido dirimido en muchos lugares. Por eso existe el sindicato de peones de taxi, por eso están encuadrados de otra manera. Pero me parece que este es un aspecto que es relevante más allá de las discusiones que quieran tener. ¿Es o no es relación de dependencia? Punto uno. Hay que ver quiénes son los titulares de la licencia. Porque, claro, no es lo mismo una persona que trabajó 30 años, que de repente empezó a tener algún problema en la cintura y que sale como una forma de seguir subsistiendo buscando un chofer que le maneje el vehículo. Esto es una cosa. Ahora, acá hay propietarios de licencia de taxi que tienen 10, 15 licencias. Acá hay propietarios que han sido eje de muchísima corrupción en vieja época cuando se vendían las licencias. Entonces, no es el mismo tratamiento que hay que dar a uno y otro. Y esto hay que sincerarlo, porque atrás de esto hay muchos vivos que son prácticamente millonarios a la luz del esfuerzo de otro, trabajando prácticamente entre los otros como verdaderos kelpers, sin ningún tipo de derecho en su trabajo. Entonces, esto también hay que analizarlo. No es lo mismo la situación de un determinado propietario como la que tiene en otro. Hay que sincerar esta mentira de que no se puede transferir en forma onerosa. ¿Quién transfiere gratuitamente una licencia? Esto es una mentira. Esto no existe. Hay que sincerarlo una vez por todas. Hay que buscar un mecanismo para decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con las licencias? ¿Son transferibles? ¿No? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y bajo qué control para que eso sea satisfactorio para todo? Hay que tratar de generar dueños. Esto es fundamental. El dueño, el que maneja el auto y es dueño, lo cuida, evita los pozos. Es su elemento de trabajo. Hay que tratar de generar dueños. Y no es difícil generar dueños. Porque hay mecanismos hoy donde usted a cualquier chofer lo pueda hacer dueño. Hoy existe el crédito, existe el leasing. Hoy hay muchos mecanismos donde esta persona, en vez de pagar todos los días el monto que paga por alquilar un vehículo, con la mitad de esa plata está pagando su propio vehículo. Hay que generar esto. Lo que dijo el otro día Lisandro Aguiar de crear 50 nuevas licencias para choferes ya existentes, bueno, es el mecanismo. Los nuevos tienen que parar, ir a parar a choferes y hay que hacerlo dueño. Y es muy sencillo. Hasta se puede negociar con alguna empresa que fabrica los vehículos para decir, bueno, este prototipo de vehículo que lo puede hacer, no sé, la Volkswagen, y puede costar 5 o 10 mil pesos menos. ¿Por qué se le ponen otras llantas, otras situaciones, si es para remigre? Bueno, hay muchas formas de soslayar esto y de avanzar en un tema sincerando este tema. Hay que luchar en serio contra los truchos. Esto es de fundamental importancia. Alguna vez el ataque contra los truchos tiene que ser en serio, nación y provincia. Hay que cerrar los mecanismos de esto. Hay que tratar de fomentar que este trabajo sea en blanco. El dueño debe hacer aportes. Si quiere ser dueño, si quiere ser empresario, tiene que pagar los aportes correspondientes. Al resto, hay que manejarlo en un sistema privado, donde el chofer sea su propio dueño y donde empecemos a jerarquizar, pero a su vez también, donde todos hoy, los que están al cabo de un volante, tengan algún tipo de futuro. Hoy están absolutamente fuera de todo sistema. Y después los años pasan, dejan de trabajar en esto, no tienen aporte, no tienen ningún tipo de cobertura y los años les llega a todo. Es el momento de discutir, pero de discutir en serio. Pero también evitemos de que sean los dueños, todos esos pícaros que están por atrás, los que esta vez se hagan a la inversa. Generalmente, el perro orina largo, no al revés como parece querer pasar en la ciudad de Jujuy.